Fíjate, ocho cero nueve, tres tres cuatro, cincuenta y uno cero cero, uno ocho cero nueve, doscientos ochenta cuarenta y siete, desde el interior, sin cargos, uno ocho seis seis, cuatro siete seis, once dieciséis, desde los Estados Unidos. Sol, Sol, la más interactiva. Tres cincuenta y cuatro minutos, es su turno, vamos a ver qué es la gracia. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes a todos. Díganme. Dos cosas. A ver. Primero, ella tendrá razón, Elizabeth, cuando dice la protesta y cosas, pero mire, yo soy chofer de turismo, y me ha tocado dos veces, en la visita al palacio, que no podemos pasar, porque ellos están ahí. Y uno no puede arriesgar a los que andan con nosotros. La policía cierra las calles y no debe ser. No, 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 no. Una no estaba cerrada las calles por la policía. El miércoles sí estaba cerrada por la policía, pero el primer día no estaba cerrada. Entonces, otra cosa, ya vamos a protesta. Pero la isla de Saona, nada más de visita, deja daño, noventa millones de pesos. Nada más de visita, alrededor de noventa millones de pesos. Sí, no han cogido los permisos de los botes, los permisos de los que están allá, que yo qué, que yo cuento. Y no hay un paramédico en la zona donde están los turistas. Eso es penoso. Gracias. El periodista que está allá, que es de turismo, una empresa turística. Yo nunca lo estoy mencionando nada. Ayúdenme con eso, por Dios. José Chávez, que ayúdenme con eso, por favor. Pero, ¿a qué sector él se refería? Sí, exactamente. No sé que ayúdenme con eso. A Saona, Saona. Que no tiene paramédicos. Saona, que no tiene paramédicos. Saona sí tiene asistencia. El presidente Chávez tomó nota allá. Ayúdenme con eso, Chávez. En realidad, la isla Saona es una de las comunidades turísticas más importantes que tiene en la zona del país. Y tiene una comunidad, es decir, tiene una población, principalmente de pescadores y de gente que trabaja en la actividad turística. Y tiene una clínica rural. ¿Necesitan un paramédico? Necesita más que eso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Diga usted, está adelante. ¿A qué Ramón Guman hablando? Disculpa, lo que pasa es que la clínica rural... Un segundito, señor. ...que la Constitución garantiza la protesta. Pero esa Constitución, vamos a decir, Interior y Policía establece las reglas. Porque si ponen la valla y dicen, no pueden cruzar más de ahí, y alguien la quiere violar, le está pasando por encima a la autoridad. Y aquí todo el mundo sabe que esa protesta, ¿quiénes son las que la hacen? Si se quieren meter al Palacio, se meten a sacar al presidente y lo dejan. Buenas tardes. Bueno, solo decirle al señor, al anterior, un segundito, señor, un segundito, por favor. Solo decirle a su antecesor que en Manojuan, que es la comunidad de Saona donde viven pescadores, básicamente dominicanos, si hay una clínica rural o centro de atención primaria, obviamente, entre Manojuan y la zona donde llegan los turistas, hay cierta distancia, pero los puroperadores también debieran intervenir. Buenas tardes, diga usted. Sí, buenas tardes. Adelante. Lo que pasa es que la naturaleza represiva del gobierno de Danilo Medina, a medida que se vaya derrumbando las elecciones, se va haciendo más evidente. También se va a hacer más evidente el uso de los recursos del Estado. Para el presidente moverse a esas manifestaciones y a esas proclamaciones que está haciendo, lo está haciendo con los recursos del Estado. Por eso es que la naturaleza del gobierno es represiva, señores. La gente, en otro orden, la gente está pasando hambre, señor, y ahora mismo va a llegar a supermercados, los supermercados le dicen el infierno ahora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La autoridad que el poder le dio a los comerciantes fronterizos se lo quitó el poder mismo. Acción que precede de seguro a la violencia que deberá hacer el propio poder cuando vuelvan a la huelga estos comerciantes, porque ese poder no le pudo haber logrado lo que ellos desean, la eliminación de la veda. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Sí, mira, yo creo que el grupo de la sociedad, yo estoy en contra de la corrupción, ok, de la protesta contra la Isoe, pero ¿por qué Elisa y ese grupo de la sociedad civil no van a la FP, a la ARS, que se están robando los cuartos de nosotros, y ellos no se ponen, andan esos empresarios de la salud, no hacen esa misma protesta? Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque son los mismos que están en contra del gobierno. Vayan allá a la ARS, a la FP, que están estafando al pueblo, y ahí la sociedad civil no dice nada. Gracias, buenas tardes. Buenas. Escúchame, Cristian, que voy a volver de otra vez. En Iberca, mira, del sitio donde llegan los turistas, a donde está el pobladito, por dentro de un motor se dura una hora, por dentro contra los montes, y en un bote se dura 35 minutos porque queda de la vuelta a la isla. Diablo, gracias por el aporte. Eso dijimos que era muy lejos. Buenas tardes, Cristian. Ey. Buenas tardes, el equipo. Pablo. ¿Y quién es? Arsenio Mojito, Pablo. Arsenio, ¿cómo tú te vas, Vale? Ay, se cayó. Se cayó. Llama otra vez, Arsenio. Mira, pero al señor que llamó antes, resulta que hubo una coalición de organizaciones que se llamó La Salud es un Negocio, y se trató el tema, se hicieron manifestaciones, etcétera. Además, la discusión no es esa, porque el derecho constitucional a la protesta en todas partes. Diga usted, adelante. Yo lo que quiero saber es que los AME dicen que no tienen que estar abajo de los semáforos, pero yo lo veo todo igual aquí en la López de Vega con John F. Kennedy. Ahí pasa un jefecito y todos los días en la mañana es un tapón porque él tiene que dejar que pase un jefecito que viene todos los días a las 6.45 antes de las 10 de la mañana. ¿Y quién es ese jefecito, señor? No sé, porque imagínate tú, a veces te ves como a 10 caras de la tirada en la... Tómale la placa, la última vez. Con John F. Kennedy. Tómale la placa para... Atención a eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian y Pablo. Adelante. Arsenio, ya voy de nuevo. Le voy a decir una cosa bajitico para que nada malo oigamos nosotros en fin. Adelante. El plan era encadenarse con cadena y candado dentro de la UISOE. ¿Pero está bien? No, eso no está bien, Aniversa. ¿Y por qué no? Tú no puedes meterte en una institución. No era dentro, era en las rejas, señor. No, mi amor. Ah, pero es verdad. Es la amiga de nosotros que queda ahí al lado del palacio. Es una cadena humana que van a hacer. Eso lo hacen todos los países del mundo. No, mi amor, era encadenarse dentro de la institución. No, era una cadena humana. La cadena humana es con los brazos de las personas. Gracias, Aniversa. Buenas tardes. Y si hubiese sido dentro del lobby, no es que no veo mayor problema. Le escuchamos, le escuchamos. Sí, tengo la amabilidad. Mire, yo quisiera decir, yo voy sobre mojado sobre lo siguiente. Llueva, llueva. Por favor, que alguien del gobierno se involucre con esta competencia de choferes de carros públicos y guagua pública en la que uno se ve involucrado todos los días. Uno tiene que salir a matarse con esa gente, a buscar la manera de uno llegar a un sitio esquivando, saliéndose de los carriles, buscando la forma de llegar sin a través de atopellar a alguien. Esto es una locura. O sea, Dios mío, ¿cuál es el presidente que tiene que involucrarse? El director de AME no tiene las condiciones para resolver este problema, que es un asunto de voluntad solamente. Una visita sorpresa. Esa es un grito nacional. Cambia y fuera, Mauricio.